Hola chicos, bienvenidos a un tema nuevo de la materia de biotecnología ambiental para los alumnos del programa de biotecnología del Instituto de Ciencias Biomédicas del AUACJ. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ya estamos entrando en la unidad del curso que refiere a la degradación de compuestos xenobióticos, de compuestos que son de origen antropogénico, que no se encuentran de manera natural o se encuentran en una cantidad muy pequeña y que podríamos encauzar su presencia en los sistemas ambientales por la mano del hombre. Entonces, hoy vamos a hablar de las dioxinas policloradas, que son estos compuestos que de verdad tienen un especial interés para los biotecnólogos y pues a los ingenieros ambientales y aquellas personas que trabajan en bioremediación, pues por su elevada toxicidad y su muy alta persistencia en el ambiente. Entonces, el contenido de esta presentación es sencillo. Primero, una pequeña introducción. Vamos a hablar, pues, qué son las dioxinas policloradas, cuál es su toxicidad y el impacto ambiental que tienen, así como las fuentes de donde provienen y llegan al medio, a los ecosistemas. Y después hablaremos un poquito de la microbiología y bioquímica que se tiene en la degradación de las dioxinas. Hablaremos un poquito de las rutas aerobias bacterianas, de las rutas aerobias perofúngicas, que son básicamente por cometabolismo, en menor medida metabolismo en bacterias. Y hablaremos de la alorespiración o la declorinación reductiva anaerobia. Entonces, esos van a ser nuestros puntos a tocar. Entonces, comenzando con la plática de hoy. Como pequeña introducción, pues, hablaríamos del impacto de los xenobióticos. Ya habíamos definido en ocasiones anteriores al seno, xenobiótico es ajeno a la vida, ¿no? Literalmente, el significado etimológico es ajeno a la vida. Es un compuesto que no se produjo por rutas naturales, que no tiene un origen natural, sino más bien antropogénico, por síntesis química, ¿no? ¿Por qué? Pues, nosotros sabemos que nuestras actividades industriales, aquellas que la sociedad ha ido desarrollando, pues, a partir de la revolución industrial y que hoy en día, pues, abarca grande cantidad de actividades, pues, en ese sentido, hay miles de compuestos que han sido fabricados para fines de la producción industrial. Muchos de estos son o tienen un potencial contaminante elevado porque son tóxicos y o porque también tienen elevada recalcitrancia. De estos, los xenobióticos clorados y nitrados que vamos a estar viendo esta semana, hoy hablaremos de los clorados y la siguiente semana de los compuestos nitrados, son de los más importantes porque son producidos por una amplia diversidad de actividades industriales, se producen en cantidades justamente o para ser justos, pues, bastante altas y tienen una toxicidad también muy, muy alta, ¿no? Industrias que producen este tipo de compuestos, pues, es la industria de los explosivos, toda la industria que tiene que ver con la producción de sustancias explosivas, toda la industria de tintes y de colorantes, en el caso de los clorados, principalmente la industria de la producción de plaguicidas es la que más aporta de este tipo de compuestos al medio ambiente, por ahí también de las mismas sustancias policloradas que vamos a estar viendo, la industria del papel también produce algunas en el blanqueo del papel y, bueno, podríamos hablar más tendido de esto, pero nos debe de quedar que este tipo de contaminantes se producen en una gran diversidad de industrias y entonces llegan al ambiente por diferentes vías. Bueno, entonces, ¿qué son las dioxinas policloradas? Básicamente nos vamos a referir a dos familias de compuestos, son planares aromáticos, tricíclicos, podríamos decirlo así, aunque tienen dos anillos nada más. Entonces, son dos familias de compuestos aromáticos que tienen dos anillos y que pueden tener de uno a ocho átomos de cloro. Estas dos familias se dividen o se llaman, una son las clorodivenso-dioxinas, ¿sí? Y la otra son los clorodivenso-furanos. Las dioxinas, o clorodivenso-dioxinas, son los dos benzenos, las dos moléculas aromáticas, unidas por un par de enlaces éter. Y que, bueno, aquí estos cloros están nada más referidos como arbitrarios, ¿no? Pueden tener, ahorita vamos a ver que pueden tener hasta ocho átomos de cloro, pero entonces la diferencia entre los furanos y las dioxinas es que los furanos poseen un solo enlace éter entre los anillos aromáticos y las dioxinas poseen dos enlaces éter. ¿No? Entonces, así es como los vemos químicamente, representadas químicamente. Entonces, en el interés ambiental, porque, bueno, si hablamos de que pueden tener desde uno hasta ocho átomos de cloro en diferentes posiciones, estaríamos hablando que hay cientos de posibles configuraciones o congéneres, como se les llama, de congéneres para clorodivenso-dioxinas y para clorodivenso-furanos. Pero, los isómeros que tienen cloros en las posiciones laterales, ¿cuáles son las posiciones laterales? Estas de acá. Esta es la posición dos, tres, y acá tendríamos la siete y la ocho. son las que se consideran de especial interés ambiental, porque son aquellas que son más tóxicas o que de verdad tienen un potencial tóxico que afecta a organismos superiores. ¿Sí? Entonces, aquí están. Aquí es como se ve o se representa para fines de nomenclatura y demás las divenzodioxinas y las divenzofuranos. Donde las posiciones dos, tres, siete y ocho son las que le confieren mayor, mayor toxicidad. Estas posiciones se les llama posiciones laterales a la posición que vendrían siendo la uno, la cuatro, la nueve y la seis. Se les llama posiciones perimétricas. Y estas que tienen enlaces hacia los éteres se les llama para, ¿no? Entonces, así es como se verían. Entonces, pueden tener las divenzodioxinas, las clorodivenzodioxinas y las clorodivenzofuranos. Pueden tener sus cloros en estas posiciones. En la posición uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho y nueve. Entonces, dependiendo el número de cloros, pues ya es la nomenclatura que se maneje. Si es una clorodivenzodioxina, significa que tiene un solo cloro. Una diclorodivenzodioxina, significa que tiene dos. Tri, tetra y etcétera, ¿no? Entonces, normalmente se escriben poniendo primero los, los, como toda nomenclatura orgánica, ¿no? han de recordar ustedes sus clases de química orgánica. Entonces, poniéndolos las posiciones y después el prefijo y ya después clorodivenzodioxina, ¿no? En este caso es una representación general donde son X cantidad de cloros en un anillo y X cantidad de cloros en el otro. Pueden ser hasta cuatro en cada uno. para el octa clorodivenzodioxina, ¿no? Entonces, aunque algunas dioxinas pueden ser generadas de manera natural por incendios forestales y algunos procesos biológicos, la cantidad, pues, es muy pequeña en realidad en el ambiente. Es mínima, muy, muy chica. Y esto, pues, por lo tanto, su origen o cuando llegan a tener cantidades en el ambiente hay presencia en cantidades, concentraciones lo suficientemente altas como para provocar daños, pues, es porque han venido o han surgido de orígenes antropogénicos, ¿no? El caso más grave de impacto ambiental por este tipo de sustancias se dio en Italia, en Cebeso, Italia, una planta productora de herbicidas tuvo una fuga en uno de los reactores, en uno de los precursores del herbicida, tuvo ahí una reacción que se les se les descontroló y provocó, pues, alteraciones en la salud humana para el pueblo y alteraciones, bueno, también provocó la muerte de muchos animales de ganado que tuvieron que, o que murieron directamente o que tuvieron que ser sacrificados para evitar su acumulación en la cadena trófica, ¿no? Creo que cerca de 30 mil personas tuvieron afectaciones cutáneas, hepáticas y muchas mujeres embarazadas que en ese momento también, pues, desgraciadamente tuvieron problemas de teratogenia en sus hijos, entonces, sí fue un caso bastante grave allá por la década de los 70's, también el caso más sonado o el caso donde nosotros vamos a ver más impacto terrible de este tipo de moléculas es, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, ¿no? Porque la 2, 3, 7, 8 tetraclorodivenzodioxina que es nada más y nada menos que la molécula más tóxica del planeta es uno de los principales componentes del agente naranja el agente naranja que utilizó el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam para pues deforestar la selva donde los guerrilleros del Viet Cong se escondían y con esto tener ventajas en el campo de batalla para que no se pudieran camuflar ellos usaron este herbicida la gente naranja pero pues en la parte de en la degradación natural de este herbicida se produce este compuesto muy tóxico y pues el resultado ha sido catastrófico sobre todo en las nuevas generaciones porque tienen la exposición crónica a las divenzodioxinas tiene efectos principalmente sobre los fetos el desarrollo del sistema nervioso central en fetos y entonces provoca todo tipo de malformaciones en los recién nacidos hasta la fecha todavía hay muchos hospitales muchos lugares donde atienden a niños que nacen con este tipo de problemas sobre todo pues niños de las aldeas y de las zonas que han sido impactadas donde se 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 irrigó con este con este agente químico y pues se habla de una gran cantidad de algo así como 400 millones 400 mil millones de litros que fueron pues ahora sí que envenenando las selvas de de Vietnam y bueno la toxicidad de estos compuestos está fuertemente ligada a su estructura entonces vamos a tener isómeros que son ligeramente tóxicos y vamos a tener isómeros que son altamente tóxicos ¿no? ya vimos que cuando las cuatro posiciones 2, 3, 7 y 8 están están ocupadas por cloros tenemos moléculas altamente tóxicas ¿no? y si si hay presencia de diferentes configuraciones de los isómeros diferentes congéneros pues la toxicidad también varía la exposición aguda a las dioxinas y furanos y PCBs que también son de la familia o pueden estar muy ligados a la en la estructura química los PCBs o sea son bifén y los policlorados pero que ya lo veremos bueno los verán ustedes investigarán un poco al respecto la la exposición aguda causa lesiones cutáneas y alteraciones funcionales hepáticas esto va a depender sobre todo de la cantidad ingerida y el tiempo de exposición de la misma ¿si? entonces normalmente la exposición aguda no suele ser letal porque los efectos son se detectan rápidamente entonces por ejemplo la gente en Italia cuando ocurre esta fuga y se dan cuenta pues lo que hace fue huir huyó de sus casas mucha gente pues que si esto que llegó a estar más expuesta pues tuvo manchas y alteraciones cutáneas algunas fallas renales hepáticas pero la la principal fuente o la principal preocupación es por su exposición crónica a cantidades pequeñas a cantidades trazas como se van acumulando y pueden entrar la cadena trófica pues la exposición crónica se relaciona principalmente con alteraciones del sistema nervioso en desarrollo y en general pues con efectos teratogénicos mutagénicos de los fetos en desarrollo y esto pues le afecta al sistema endócrino al aparato reproductor daños hepáticos también se consideran algunas de los isómeros como posibles cancerígenos y se ha relacionado con enfermedades como diabetes y problemas cardiovasculares es decir son altamente tóxicos son moléculas que definitivamente no quieres tener en el ambiente que de verdad causan estragos en la salud pública y que por lo tanto deben o se han pues puesto en el ojo de la opinión pública para su remediación como les mencionaba estos compuestos poseen un alto potencial de bioacumulación son altamente lipofílicos muy hidrofóbicos entonces se adhieren fuertemente a la por ejemplo a la materia orgánica en los suelos pueden ser introducidos a la cadena trófica a través de las plantas y luego de los consumidores primarios y entonces llegar hasta nuestro nivel trófico por el consumo directo de organismos que han acumulado estos compuestos esta es la referencia ok bueno vamos a hablar la microbiología y los mecanismos de degradación que vamos a tener las dioxinas y los furanos son susceptibles a degradarse por vías aerobias y anaerobias vamos a ver ambas no las dioxinas policloradas cuando hablamos de dioxinas policloradas nos referimos tanto a las a las divenzodioxinas como a los divenzofuranos se generan a partir del cometabolismo aerobio perdón son degradadas a partir del cometabolismo aerobio en bacterias y en muy pocos casos han sido reportados por metabolismo directo aquí nos referimos con cometabolismo en que este producto es degradado pero no para producir energía cuando hablamos de cometabolismo nos referimos a una degradación que cumple otros fines si puede ser fines de detoxificación del medio o para su utilización en alguna ruta de síntesis pero no para la producción de energía y en muy muy pocos casos han sido reportados para el metabolito directo es decir cepas o organismos capaces de obtener energía mediante por la degradación de estos compuestos estos casos están restringidos o solo se han observado a partir de dioxinas que tienen una sola molécula de clor hasta donde tengo conocimiento y bajo condiciones anaerobias si se ha reportado y se tienen varios estudios a través de los años se han realizado porque este es un es un tema de mucho interés para el para el sector ambiental la declaración de clorinación reductiva o lo que le llama se le llama a la respiración de la cual vamos a hablar un poquito más adelante pero esta requiere que haya presencia en el medio de sustancias o sustratos factibles de ser utilizados como donadores de electrones es decir la la bacteria utiliza el como no hay oxígeno para que funja como aceptor de electrones utiliza los compuestos orgánicos clorados como aceptor de electrones o como un oxidante pero siempre que debe de haber algún no con cualquier sustrato se ha visto esto solo con algunos sustratos se puede llegar a dar este tipo de metabolismo que lo vamos a ver un poquito más adelante que ocurre en la degradación aerobia o las generalidades de la biodegradación aerobia primero que el compuesto como ya lo mencionamos es degradado pero no se utiliza como fuente de energía la gran mayoría de los reportes son para moléculas mono y dicloradas como regla general entre entre comillas la degradación entre mayores es el número de cloros más difícil es la degradación de estos compuestos por vía aerobia solo hay un reporte de una de una cepa que puede degradar moléculas de más de cuatro cloros si como regla general la degradación aerobia llega hasta cuatro cloros y ya y con esas ya tiene bastantes problemas pero la tasa de degradación se reduce bastante o sea se vuelve lenta bastante lenta entonces como decíamos mayor grado de átomos de cloro mayor número de átomos de cloro menor biodegradabilidad como regla general entonces también decíamos que solo un reducido número de bacterias posee la capacidad para obtener energía de la degradación de los dioxinas y de los bioenzofuranos y la mineralización completa de estos compuestos solo se ha obtenido utilizando cultivos mixtos o co-cultivos no se ha encontrado una sola cepa que pueda que tenga el metabolismo completo para degradarlos las policlorodivenzodioxinas o policlorodivenzofuranos y también sus intermediarios en la degradación ¿si? bueno vamos a hablar de esto un poquito más adelante el ahora hablando de la 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 vamos a hablar aquí entonces la la biodegradación aerobia se da por diferentes por una serie de pasos que los vamos a analizar aquí poco a poco miren aquí está en el en el primer paso de la ruta de degradación vamos a tener una una dioxigenaza que lo que va a hacer es un ataque a la a las posiciones angulares a los carbonos angulares o sea se le va a agregar aquí o sea se va a llevar a cabo la oxidación de los compuestos por la por el agregar un par de oxígenos en estos dos estos dos carbonos ¿verdad? entonces después que se agregan se forma un intermediario que espontáneamente se se transforma en esta molécula de acá que con esto ¿qué se logra? pues se logra que este enlace éter se rompa y nos quedamos con esta esta unión que posteriormente va a volver a ser oxidada por otra dioxigenaza que va a atacar normalmente al anillo que está más oxidado que en este caso sería este ¿qué va a hacer? va a atacar o va pues a oxidar a partir de la adhesión de otro oxígeno aquí a este carbono rompiendo el anillo ¿sí? y generando un intermediario que es este de aquí que es susceptible de ser hidrolisado entonces en el paso tres la hidrolasa va a venir aquí rompiendo el enlace y genera un metabolito de cinco o seis carbonos alifático entonces al romperse aquí este compuesto alifático que va a quedar aquí que es un ácido alifático puede ser degradado o puede ser incorporado al ciclo de Krebs y nos va a quedar una molécula de clorocatecol al final ¿sí? entonces recapitulando hay dos pasos de oxidación por dos de oxigenazas primero una de oxigenaza angular llega luego la otra de oxigenaza se encarga de romper el anillo y una vez roto el anillo la hidrolasa pues genera el intermediario alifático y nos deja con un clorocatecol o moléculas pues de catecol escloradas que después pueden seguir siendo oxidadas por algunas por algunas cepas no todas entonces ¿qué es lo que tenemos? que algunas cepas que son capaces de realizar esto ya no son capaces de seguir oxidando el clorocatecol y algunas cepas que pueden oxidar el clorocatecol no logran romper la 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 divenzodioxina o el divenzofurano por eso es que muchas veces se tienen que realizar los cultivos mixtos y también tiene pues el metabolismo de los clorocatecoles ya lo verán ustedes tiene sus limitantes es difícil obtener una mineralización completa entonces aquí en la parte que yo les mencionaba cuando se rompe por la hidrólisis se rompe el este otro enlace éter lo que vamos a tener pues es un es un este es un compuesto alifático un ácido alifático que solo algunas cepas como pseudomonas y espinjomonas han mostrado capacidad para obtener energía de estas de estos compuestos incorporándolos al ciclo de crepes entonces que bacterias pueden realizar la oxidación aerobia o la degradación aerobia básicamente pseudomonas y espinjomonas la literatura está está inundada sobre todo de espinjomonas y de pseudomonas pero por ahí encontramos varios rodococos varios trabajos con rodococos sí pero sobre todo pseudomonas y espinjomonas algunos bacillus y algunas otras cepas de clepsiela por ejemplo pero principalmente pseudomonas y espinjomonas aquí hay más ¿no? rodococos otra vez pero miren sobre todo son cepas de pseudomonas espinjomonas poco rodococos y alguno que otro bacillus bacillus megaterium pero bueno no hay muchas muchas de estas son se repiten pues son son aislados que se encontraron que tienen la capacidad y se vuelven a probar bajo diferente con diferentes contaminantes pero pero en realidad no hay tantas tantas bacterias que tienen esta capacidad entonces resumiendo un poco la idea tanto la degradación de clorodivenzodioxinas como divenzofuranos y como PCBs convergen en en la formación de clorocatecoles ¿si? hay que tener también bueno algo que me pareció a mi interesante es denotar que por ejemplo sobre todo en la en esta parte de aquí los genes que que codifican para estas dioxigenazas no están unidos en uno solo pero no están juntos en un operón es decir algunas subunidades de las dioxigenazas están contenidas en otros operones bueno o están en otra parte no están no están juntas y eso pues entre otras cosas como como no están agrupados en un mismo operón también y también las las hidrolasas de acá normalmente no están en ninguna cepa se encuentran en agrupados en un mismo operón sino que sus los genes que codifican a las diferentes subunidades están en diferentes operones o en diferentes áreas del genoma esto pues nos habla de una que la diversidad metabólica de las bacterias es impresionante y dos pues que este grupo de moléculas no tienen mucho tiempo en el ambiente por lo tanto esta ruta metabólica no está muy bien evolucionada y eso pues tiene sentido porque a pesar de que se pueden producir de manera natural en realidad su producción es tan baja o su cantidad es tan pequeña que está muy poco que los organismos vivos pues han estado en contacto muy poco con este tipo de moléculas por lo tanto no tienen una ruta metabólica bien evolucionada pero pues lo que sí es que tanto con los con las clorodivenso de oxinas con los clorodivenso furanos y con los PSV después de hacer todos los y de oxidar los intermediarios vamos a llegar a un embudo de clorocatecol que después va a poder o no ser oxidado hasta cierto punto pero bueno ya hablas ya les va a tocar eso en la tarea también a ustedes ahorita nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a hablar ahora del metabolismo fúngico entonces nosotros debemos de recordar a nuestros buenos amigos los hongos de pudrición blanca los hongos de pudrición blanca se han encontrado que son capaces de degradar todos los congéneres de dióxinos policlorales es decir desde moléculas que tienen un solo cloro hasta las que tienen ocho cloros y esto pues en parte se le atribuye a su amplia gama de oxidorreductasas tanto intra como extracelulares las que parecen intervenir directamente depende de los organismos también y depende de la molécula contaminante son las manganeso peroxidasa lignina peroxidasa en algunos casos se ha reportado oxidación por citocromo P450 y por peroxigenasas extracelulares entre los organismos reportados tendríamos estos de acá alorodiscus yercandera seriporia panelos paneroquete flevia fleurotus y un cordyceps el cual no es un hongo de pudrición blanca el cordyceps es un hongo entomopatógeno y está muy interesante el trabajo que reportan con ellos ahorita lo vamos a ver pero bueno en el caso de los de los hongos de pudrición blanca las rutas propuestas son amplias no nos vamos a meter a detalle esta imagen es más bien ilustrativa para que vean dependiendo el tipo de molécula el tipo de organismo el tipo de enzima que esté involucrada puede haber una serie de reacciones que pueden ir en muy en varias órdenes distintos todo converge o termina también en la en la formación de 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 compuestos hidroxilados entonces básicamente son ciclos de oxidación realizados por la lignina peroxidasa y manganeso peroxidasa se forman primero quinonas que luego se pueden reducir a hidroxiquinonas que después van a pasar a catecoles y que estos catecoles después han sido o sea se han detectado metilaciones para producir metoxibenzenos y degradaciones posteriores esto es la ruta propuesta que se ha estudiado en paneroquete crisosporium pero se cree que pues los diferentes hongos de producción blanca deben de compartir más o menos estas rutas entonces no nos vamos a meter a detalle porque esto ya se sale o sea no es algo que nos compete totalmente simplemente es darnos cuenta que las enzimas que trabajan aquí pues son las enzimas que sean que nosotros ya conocemos que son muy buenas en la degradación de xenobióticos porque son altamente inespecíficas entonces como son las enzimas degradadoras de lignina y la lignina es un compuesto que tiene cierta analogía por ser un polímero aromático pues estas enzimas pueden estar directamente involucradas aquí ahora en la degradación que se da en córdice epseniasis la historia es un poco diferente aquí se encontró una ruta novedosa los autores reportaron la degradación por otro por otra vía este hongo es un hongo entomopatógeno que infecta sobre todas las orugas y bueno aquí se ve así en la medicina alternativa occidental lo usan como un hongo medicinal también básicamente la degradación de bueno es que se probaron con distintos con distintos moléculas que tenían desde 3 hasta perdón desde 1 hasta 8 probaron con diferentes moléculas clorodivenzodioxinas y básicamente lo que vieron es que ocurre algunas desalogenaciones directas también se encontraron que hay ruptura de los enlaces éter por posiblemente eterasas y pues posteriormente a esto de clorinaciones mediante mediante sustitución directa de los cloros por hidrógenos entonces esta ruta pues representa una vía novedosa y prometedora para la utilización de hongos de este tipo hongos de suelo hongos que están en el suelo que no son hongos de madera sin embargo los mecanismos enzimáticos no han sido todo claros no hay más reportes yo no encontré ya más detallado como que enzimas pueden estar aquí solo es una ruta que se ha que hay pero aún falta pues por entenderlo más a fondo ok ahora vamos hablando de pues el metabolismo en aerobio que es la pues la desalogenación reductiva o desalogenación reductoria o la alorespiración entonces hablábamos de que la presencia de mayor cantidad de átomos de cloro vuelve a las moléculas más recalcitrantes y entonces se ha encontrado que hay organismos capaces de utilizar moléculas cloradas como aceptores de electrones es decir como oxidantes en anaerobiosis si se tienen sustratos adecuados que sirvan como donadores de electrones sin embargo esto tiene la característica de hacer un proceso lento que parece no ser factible de realizarse de manera completa pero si puede tener una factibilidad técnica para usarse como un primer paso es decir cuando tenemos moléculas altamente cloradas que son difícilmente degradadas por la ruta aerobia utilizar una ruta anaerobia y posterior oxidación aerobia que es mucho más rápida los géneros o el género que se ha encontrado hasta donde tenemos conocimiento son los de alococoides hay varias variedades que se han bautizadas bautizadas de diferentes maneras pero las bacterias del género de alococoides han sido las que se han podido aislar e identificar en otros trabajos pues se usan cultivos mixtos enriquecidos pues cultivos microbiales enriquecidos pero que no están identificadas pero como ven en todos estos trabajos pues tienen en común que son que son moléculas que tienen 3, 4, 5 cloros y que pues por la alorespiración termina reduciéndose la cantidad de cloros sin embargo hay que tener en cuenta algo pues primero el tiempo vean los trabajos bueno el más bajo es de 18 este es bastante interesante pero en su mayoría tenemos que pues dura desde meses hasta incluso años puede tardar ¿no? este este proceso de alorespiración y que se necesita pues agregar al medio o tener un sustrato adecuado que sean probados de ácidos orgánicos acetatos lactatos propionatos y mezclas de estos mismos ¿no? bueno ¿cómo se da la alorespiración? pues se da a partir de desalogenazas que básicamente van removiendo los cloros de la molécula policlorada el modelo que más se ha estudiado y de la que se ha planteado las diferentes vías que se han observado de alorespiración es el 1,2,3,4 tetraclorodivenzodioxina ¿sí? aquí tienen 1,2,3,4 las posiciones hasta el cloro los cloros y es una divenzodioxina donde se han observado tres vías principalmente si si la primera desalogenación se da en los cloros periféricos pues va para acá o sea se quita un cloro periférico pero también puede comenzar con los cloros laterales y luego pasar a esta molécula de acá y acá cuando me quedan los tres cloros puede darse que se vaya la desalogenación con un cloro lateral y venimos para acá aquí por la desalogenación de un cloro periférico llegamos a este de aquí o que acá también otra vez que comience con una desalogenación del cloro periférico y luego otra vez con otra desalogenación del cloro periférico pasemos para acá nos queda un dicloro en posiciones laterales y por una desalogenación lateral lleguemos a una molécula de un solo cloro esas son las rutas que se han observado pero en resumen básicamente es bueno de alococoides es una es una ruta estrictamente anaerobia es una ruta lenta normalmente y que pues se da por desalogenazas que remueven los cloros periféricos bueno como conclusiones ya para cerrar entonces debido a que las dioxinas están presentes en muchas formas muchos tipos en muchos isómeros y son muy persistentes en el ambiente se vuelve necesario realizar múltiples mecanismos de bioremediación donde va a depender de las características del sitio impactado cada uno de estos los clorocatecoles son son metabolitos secundarios que siguen siendo tóxicos y que requieren posteriores esfuerzos de remediación los hongos los hongos de purificación blanca han mostrado eficacia para la degradación de dioxinas en laboratorio aunque se requiere más información sobre su aplicabilidad a mayor escala en general este tipo de moléculas todavía hasta la fecha no hay tantos estudios a nivel in situ o a gran escala porque por su complejidad en la degradación y por muchos otros factores hay bastantes es todo un reto llevar al campo este tipo de procesos después la desalogenación en aerobia reductiva es una técnica atractiva económica y ambientalmente pero es lenta y su utilización en sistemas combinados puede ayudar a eficientar los procesos de remediación estas serían nuestras conclusiones más importantes con el tema que hemos visto hoy aquí pasamos pues las referencias para quien guste checar un poco más al respecto y pues con eso nos despedimos muchas gracias